Soy tu familia, tu mejor amigo Es verdad, eres mi mejor amigo Amigo, mejor, amigo Te haré una canción, Oda la Amistad Mira, te la voy a descontar O, 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 da la amistad ¿Cómo se llama? Da, 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 da Mira que bonito, en un momento No, no, no tiene gancho el nombre de la canción, creo Vaya minas, eh, y no hay ni un diamante por aquí, en serio Todo esmeralda, no hay ni un diamante No hay ni un diamante, no hay ni un diamante